Música Soy Martín Felipe Castañer Y voy a leer un cuento que se llama La pasión de la jugadora de videojuegos Todo esto que te estoy contando Pasó en 3 o 4 meses Los mapas, el astrólogo Y también aquello a lo que llamábamos El tesoro Me acababa de mudar a un nuevo departamento Esas mudanzas precipitadas Después de cortarle a alguien E irse con culpa Algo de ropa y ningún mueble Nunca fui la novia ideal Tenía mis épocas destructivas Y sí, puse los cuernos Cada vez que pude En fin Después de marcharme Caminando a las 3 de la mañana Sin ningún lugar a donde ir Me di cuenta de que había tocado fondo Y sin embargo estaba contenta De haberme ido Tenía un par de bombachas limpias Dentro de la cartera Un poco de plata Y el sillón de una amiga No iba a volver a lo de mis viejos Suficientes problemas tenían Conseguí trabajo en una imprenta Del barrio chino Y por suerte El primo de mi amiga Me alquiló una habitación Me dijo que Jefferson Era de confianza Y que no me iba a tocar un pelo Lo que no me contó Es que era un pesado asqueroso Que usaba colita de caballo Para él era una oportunidad Para mí Una derrota De la que debía salir adelante Con gracia ¿Pero cómo? El trabajo no me dignificaba Apenas si me alcanzaba Para la pieza Había abandonado la facultad Hacía rato Sin talento para nada artístico Ni para ningún oficio útil Me había encantado Ser cerrajera O programadora Pero nunca me animé Ni siquiera a buscar cómo hacerlo Y si no te animás Ni siquiera a googlearlo Estás cagada, hermana Lo único que me apasionaba Realmente Eran los videojuegos Cada vez que volvía del trabajo Me precipitaba a la computadora Tenía claro Que era un retroceso adolescente De chica Me escapaba de clase Y me escondía en el ciber Que quedaba frente a la plaza Esas luces azules Hipnóticas Mejores que cualquier boliche Ahí es donde me hice A vista la pexi Y también a la pornografía Aunque solo se me daban La cadena individual Ahora de grande Algo aburrida Mantenía mis rutinas Por costumbre Pretendía que Jefferson No existía Mi pieza en realidad Un monoambiente Salía del baño Solo si estaba segura De estar sola Él siempre dejaba abierta La puerta de su habitación Incluso mientras dormía Así que era fácil chequearlo De todas mis adicciones Mi favorito era pasarme la noche Probando mapas aleatorios En todos los videojuegos Que conocía Cuanto más viejo y simple Mejor Todo lo que se pudiera Volver terreno Era mío Vivimos en departamentos De 4x4 Y también en la infinitud Del hiperespacio Si no ves la contradicción Cosa tuya Mi juego favorito Era el machete El objetivo Era conquistar La mayor cantidad De territorio posible Antes que el contrario Y la mejor manera De cimentar los límites Era construir edificios Donde buscara el enemigo El rival Podía ser otro usuario O el de otro programa Yo salí a jugar Contra otros usuarios Eran más impredecibles De tanto recorrer Esos mapas olvidados Descubrí un secreto A pesar de tener Un infinito poder De creación en sus manos La mayoría de los usuarios Tienden no tanto A construir laboratorios secretos O templos sangrientos Sino a recrear sus casas O sus escuelas O sus oficinas Son espacios difíciles De maniobrar Esa fidelidad A lo real Muchas veces Conspira contra Los objetivos del juego Lo que más me gustaba De estos mapas Era exactamente El principio opuesto De la Wikipedia La irrelevancia Una vez Encontré una página Que recopilaba Todas las páginas Borradas en enciclopedia Y me obsesioné Probé haciendo una página De mí misma No tenía mucho que poner Al cabo de unas horas Ya la habían borrado Un poco relevante Y con un administrador Finalmente terminé Por diseñar los mapas Yo misma Duplicaba la arquitectura Interna De los edificios Que conocía La casa de mi abuela materna La casa de mi abuela paterna De mi mejor amiga Y el colegio Claro Tiré granadas en mi aula Y maté rehenes En la cama de mi madre Invité Y me invitaron A desacralizar A dejar nuestra marca En la repetición digital De nuestros seños Inconclusos Fue en uno de esos mapas Donde me encontré Con el astrólogo informático El chico se llamaba Giorgio Y vivía en Barcelona Decía ser italiano Astrólogo Y homosexual Al comienzo creí Que era una estrategia Para levantarme Porque estaba demasiado Interesado en mi Pero después me fui convenciendo De que no De que realmente lo era Al igual que yo Estaba obsesionada Con los mapas Archivados En los foros de videojuegos Yo subí un modo De Buenos Aires Él lo comentó Y me di cuenta De que ya había Hecho varias Publicaciones recopilatorias Con una precisión Casi enciclopédica Comenzamos a hablar De inmediato Los primeros mensajes Fueron en inglés Hasta que se enteró De donde era yo Me dijo Que había aprendido español Con una profesora argentina Por eso le gustaba Tener la posibilidad De hablar conmigo ¿Qué es eso De astrólogo informático? Le pregunté Al cabo de unos días Estaba en su perfil Y tenía la duda clavada La noche anterior Había bromeado Con hacer una carta astral Sin resultado Pensé que era Porque se lo tomaba Muy en serio Pero resultó Que estaba equivocada Astrólogo Es solo una palabra Que usamos Para conflarnos Me respondió En realidad Somos videntes Y mis visiones Transcurren Todas en internet Cali está llorando De risa En 3, 2, 1 Sé que va a parecerte Una estupidez Siguió Pero también Que vas a terminar Por creerme Ok Tenés visiones Te contesté No dudes aparte Con o sin drogas Con Pero siempre después De las visiones Para sacarme El mal gusto ¿Y cómo son? Te vas a reír Es como cagar Desagradable Pero te felicitan ¿Quién es? ¿Tu gremio? Hacés muchas preguntas Para no creerme Esa misma noche Un poco más animada Una lista de prioridades Y la pedí en el monitor 1 Ser relevante 2 Hacés ejercicio 3 La segunda frase Pensaba cumplirla algún día La tercera La dejé en blanco Hasta que se me ocurriera algo Solo tenía que levantar La vista de la pantalla Llegué tarde al trabajo Y mi jefe me retó Pero poco La existencia de Giorgio Me motivaba A seguir encerrándome Volvía del imprenta Y compraba algo para comer Así esquivaba Jefferson Comer así no me hacía bien Pero él acaparaba la cocina Quizás para rodearme Y no darme opción Con Giorgio Hablábamos todos los días Dentro y afuera De los mapas Y si uno no se podía conectar Avisaba al otro Y ahí o no Había algo de mí Que claramente necesitaba Y yo no sabía qué Y me intrigaba Así que lo estudiaba Por ejemplo Noté que le gustaban Las canchas de básquet Las diseñaba Cada vez que podía ¿Tiene que ver con tu visión? Le pregunté Algo así En realidad Jugar al básquet Era uno de sus hobbies Donde descargaba Las frustraciones laborales A él le preocupaba Que yo no hiciera nada En mi vida Que la desperdiciara En la imprenta Habría sido programadora Si no fuera tan vaga Le confesé Pero requiere demasiado esfuerzo Y a mí lo que más me gusta Es meterme en la cama O arquitecta Pero lleva todavía más trabajo Una noche de invierno Yo acababa de llegar Se me enfriaba la comida Que había comprado Me encontré con un extraño Mensaje de Giorgio Allá en Barcelona Ayer era medianoche La hora en la que Habitualmente hablábamos Según decía Prefería trabajar a oscuras Y por eso solía estar despierto Durante la madrugada europea Tengo algo que contarte Me dijo Ya sé que no sos astrólogo Hay un tesoro Dentro de uno de estos mapas Me dijo Obvio que me reí Y tipeé Es que me reía Si te pago Me ayudarías Insistió Aquí es imposible Cobrar del exterior Relájate Si me convencés Te ayudo A esa altura No le iba a aceptar Ningún pago En realidad Me perturbaba un poco Como si Además de no ser un romance Ni siquiera fuera una amistad Le podrías pagar a otra persona ¿Por qué querrías Que te ayude yo? Mi ex también Era de Buenos Aires Respondió Estoy tratando De canalizarlo ¿Para qué querrías canalizarlo? ¿No podés pedírselo? Está muerto No me animé a preguntarle Cómo había muerto Pero ya tenía demasiada bronca Es por eso Por lo que hablás como argentino Y la profesora La que me contaste ¿Por qué yo no? Y no otra boluda Ya lo intenté antes Me contactaron Y no supe cómo manejarlo Pero estaba en pleno duelo Esa noche me desconecté Al día siguiente Vino a casa un chico Que conocí en la imprenta Empezamos a hablar Pegamos onda Le invité a comer una sopa La manera más clara Que encontré De decirle de acostarnos Hace un tiempo Que no Estuvo bien Aunque no esperó demasiado Que me mojara Eso sí resultó triste Pero todavía fue peor Cuando salí al baño Obligada de a medio vestir Me di cuenta De que Jefferson Me estaba espiando No a través de la puerta Pero sí me vigilaba Intentando escuchar Qué es lo que pasaba Primero cambiate el nombre Pensé en decirle Pero me dio lástima Y como venganza Tiré todo el papel higiénico En el inodoro Al día siguiente Volví a hablar con Giorgio ¿Qué es eso de la canalización? ¿Cómo puede haber un tesoro en el mapa? ¿El mapa no lleva el tesoro? Tesoro no es necesariamente Lo que querés que significa Respondió Siempre usando una palabra por otra Es algo valioso Sigo Pero no necesariamente dinero Puede ser un secreto Un talismán O una habilidad ¿Qué es un talismán? O también significa otra cosa Es lo que imaginás Un objeto al que se le transmite poderes Mediante una vinculación emocional Ah Le dije ¿Vos me podés hacer uno? ¿Qué es lo que viste exactamente? Soní con un mapa Me respondió Si haces algo en ese mapa Se hace realidad del otro lado Tenía dos opciones Lo mandaba a cagar O le seguía el juego Por supuesto que opté por la segunda opción De otro modo No te estaría contando esto Ponerle que te creo ¿Por qué me lo decís ahora? ¿Qué favor querés que te haga? Necesito que me ayudes a buscar ese mapa ¿Y cómo sé cuál es? Lo sabrás Testeamos el código Y vemos qué le podemos sacar Como si buscáramos petróleo Yo te voy a enseñar Todo lo que necesites saber Desde entonces En el que hablábamos En el que hablábamos sobre cualquier tema Claro que nos veíamos la cara cada tanto Por videollamada Pero sobre todo Chateábamos sin cámara Quizás por la diferencia horaria En la palabra No existen las ojeras Ni el mal aliento Giorgio era gracioso Y nos contábamos Sobre nuestras experiencias Hasta que una mañana Mientras mandaba imprimir Uno de los pedidos Me llegó un mensaje de Giorgio Era raro Porque generalmente esa obra Todavía estaba en su trabajo Necesito que entre ya el machete Tiene la imprenta Ahora no puedo Encontré el tesoro No sé cuánto va a durar la conexión ¿Qué conexión? Le dije a mi jefe que me sentía mal Me recomendó tomar otra sopa Lo mejor contra el frío Salí corriendo Al final Giorgio había logrado el imposible Hiciera ejercicio Me zambullé en el subte Y me abrí paso hasta el vagón Más cercano a la escalera mecánica Conectate Leí Ya estoy en camino Respondí Y cuando entré en el departamento Jefferson no estaba en él Jefferson estaba en mi habitación Tirado en mi cama Mirando el techo ¿Qué mierda haces acá? Se sobresaltó Se levantó Y echó una mirada A las montañas de ropa A los papeles en el suelo Y las miras junto al plato De la cena del día anterior Mientras se iba Dijo Sin mirarme Roñosa No te va a salvar ni tu prima Ahí sí se dio vuelta Me volvió a vibrar el celular Conectate 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 Decidí que me iba a encargar De Jefferson en otro momento Cerré la puerta Y prendí la computadora Aunque en realidad ya estaba prendida Y solo se activó el monitor Entré al juego Tenía una invitación de Giorgio Acepté y accedí al mapa En un alcanche de fútbol 5 En la terraza de un edificio No le veía nada especial Como tantas otras veces Su avatar me estaba esperando ¿Qué tiene de diferente este mapa? Le pregunté No me pidas que te explique mis visiones Lo vi claro como el agua ¿Qué es? Sentí que te estás haciendo caca encima ¿Es eso? No seas boluda Es este, te digo No me trates así Yo también tengo problemas Otra vez Necesito que vayas Te acerque de tu casa Me dijo No Le respondí Acepté buscar el mapa Nada más Yo no puedo ir Me dijo Tenés que ir vos ¿No eres suficientemente importante Como para que te tomes un avión? No puedo Me dijo Si supieras la verdad De la situación en la que estoy ¿Y cuál es esa situación? Tenés que ir Te digo ¿Cómo podías saber Si no era la estafa del nigeriano? Salvo que italiano Astrólogo y gay Ese es el momento en que te estafan Cuando pensás Están por cagar E igual lo haces Agarré la cartera Todavía tenía una bombacha limpia Por las dudas Jefferson estaba llorando en su pieza Esto también lo hago por vos Pensé Salí de casa y me tomé el colectivo Era el horario en que los chicos entraban Y salían del colegio Alguien me dio el asiento Creo que me vio mareada Aproveché para pensar Si la cancha estaba cambiada ¿Qué significaba para mi vida? ¿De pronto todo tendría sentido? ¿Mi falso monambiente? ¿El llanto de Jefferson? ¿La ropa sin lavar? No se podía ver nada A través de las ventanillas empañadas Me bajé Y caminé a las cuadras Que indicaba el Google Maps Era mi ciudad Pero quería asegurarme Como si la visión Me hubiera hecho menos mía O como si el mapa de Giorgio Me hubiera convertido en una turista El lugar del tesoro Era un edificio justo contra la esquina Con una cancha de fútbol 5 En la terraza Llegué a la puerta Estaba cerrada Giorgio me había mandado fotos Y ya había revisado Las diferentes actualizaciones Del mapa satelital Ahora supuestamente estaba abandonada La alfombra de sintético Me iba a levantar Las publicidades desplomadas Y el óxido carcomía los postes Donde todavía estaba sujeto al alambrado Y de pronto No había puerta Solo un marco vacío Sé relevante Me dije Y entré El pasillo llevaba directamente Una escalera En cuanto entré Las paredes oscuras Se volvieron un plan De inmaculado Quizás fue solo Un efecto de la luz El corazón me reventaba Me apuré a subir Pero cuando llegué No había nada Agarré el celular Para escribir la Giorgio Y al levantar la vista Había en cambio Una cancha de báquet Con los dos aros Y hasta una pelota Caminé por el parqué reluciente Mis zapatillas Quierreaban Me apuré en escribirle ¿Encontraste el mapa? Como no contestaba Agregué ¿Pudiste extraer el tesoro? Mientras esperaba la respuesta Me acerqué al aro Y lancé la pelota Un par de veces Incluso logré encestar Una vez Me dieron ganas De completar la última frase De mi lista de prioridades Sentí que había pasado de nivel Que juntos habíamos ganado Lo que jamás había podido sola Cuando finalmente llegó La respuesta Me quedé dura Como si me hubiera calambrado En el último lanzamiento Leí Ya te solucioné el problema De nada Le pregunté enseguida A qué se refería No tuve respuesta Esta vez no me dieron ganas De esperar Ni menos de jugar a la pelota Bajé las escaleras Y me tomé un taxi Mala idea Porque si me iba a vivir Lo poco que me quedaba el sueldo Y ya me veía pidiendo Un adelanto a mi jefe O peor todavía A mis padres Traté de ver una vez más El edificio del tesoro Pero un colectivo Tapaba la puerta por completo Y no me animé a pedirle al taxista Que esperara Pagué y subí apurada Como si se me fuera a enfriar la comida ¿Hola? Jefferson Todo el departamento estaba en silencio La puerta de su cuarto Raro Estaba cerrada La abrí Del otro lado había un patio Y le daba de lleno La luz del mediodía Gracias